El tío Sam ha reunido a todos sus sobrinos La avaricia rompe el saco y tenemos que actuar Hay que darle unos remiendos a base de despidos Para que los despedidos rebajen su caché El sistema está cayendo por su propio peso Tenemos que soltarlas, que no importa el lugar Donde caigan esas bombas que ya no se estorban Las pondremos en subasta de tienda más Mientras tanto los obreros del mundo Dividen la intención al Invertados por el virus del dinero Soy la vida porque les explotará Tenemos que restaurar nuestra forma de vida Hay que levantarla y no podemos fracasar Hay que mantener activa nuestra gran mentira O nuestros privilegios desaparecerán Aumentaremos la jornada laboral Que no tengan tiempo ni para pensar Hay que mantenernos enfrentados Ya lo vi con Julio César, mi vida y vencerán Los obreros no quieren todo mi patria Solo la fuerza de la solidaridad Si consiguen juntar todas las fiestas Este será nuestro final Los obreros no tenemos ni color ni patria Solo la fuerza de la solidaridad Solo la fuerza de la solidaridad Si conseguimos juntar todas las fiestas Este será nuestro final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!